Esta es Clara. Nos conocimos en la fiesta de un amigo en común. Empezamos a hablar y a los dos meses ya éramos novios. Clara era muy dulce y cariñosa y divertida. También era invisible. No invisible tipo el amigo invisible que un niño pequeño inventa para no sentirse solo. No. Ella era una persona totalmente normal. Solo que no podías verla. Aunque con todos los demás sentidos sí era posible percibirla. Según me dijo, no había sido invisible toda su vida. Fue a partir de los 12 años cuando se volvió así. Recuerdo que una vez le pregunté qué pasó para que se volviera invisible. Pero ella siempre me cambiaba el tema. Se ve que no le gustaba mucho hablar de eso. A mí nunca me importó. De hecho, me la pasaba todo el día grabándola. Estaba tan enamorado de ella. Clara no tenía amigas, lógicamente. Era imposible criticarlas a sus espaldas porque nunca podías estar del todo seguro de que ella estuviera ahí. ¿Y para qué quiere una mujer a una amiga que nunca podrá criticar? Clara tenía hipermetropía. No veía nada de cerca. Siempre pensé que por eso a ella no le importaba ser invisible. Porque técnicamente, para ella, todo el mundo era invisible. A mí me encantaba salir con Clara por las noches. Porque si nos aburríamos de estar con quienes habíamos salido, era tan simple como decir, Clara no está bien. No pueden verle la cara, pero si pudieran, verían que la tiene muy inflamada. Podríamos decir lo que fuera. Una vez dijo, nos vamos. Me tragué un cuchillo sin querer. Fue muy divertido. Luego resultó que era real y pasamos toda la noche en el hospital. Clara trabajaba de operadora en un centro de atención telefónica. A mí siempre me pareció una tontería, porque tenía el único trabajo donde daba igual si fuera o no invisible. Yo le decía que debía ser espía o ladrona de joyas o algo así. Pero yo decía que no. Que con lo mal que está la economía, quería un trabajo que pudiera conservar si de repente perdía la invisibilidad. Recuerdo que tuve que dejar de jugar béisbol cerca de ella, por razones obvias. Me encantaba ir con ella a restaurantes llenos de gente e intentar conseguir una mesa. Porque allí, los meseros hacían que yo también pareciera invisible. Y durante esos instantes, me sentía más unido a Clara que nunca. Claro que nunca se lo dije. Ella solo pensaba que me gustaba mucho ir a restaurantes llenos de gente. Lo cual hace que valore aún más que me quisiera. Clara era muy cariñosa. Siempre me estaba acariciando. Yo no podía devolverle las caricias. Tenía miedo de tocarla y meterle un dedo en el ojo. De hecho, me contó que había terminado con su ex justo por eso. Clara lo tenía todo. Era simpática, tierna, graciosa y campeona nacional de escondidas. Ganaba todos los años. Solo perdió una vez. Tenía gripa y la encontraron por los estornudos. Yo era tan feliz con tu aclara, que un buen día, sin saber muy bien cómo ni por qué, comencé a verla. Podía verla sonreír o mirarme. Podía ver sus ojos. Podía ver su pelo. Podía mirar su sonrisa. Fue justo en ese instante cuando me di cuenta que ella era la mujer de mi vida. De que quería pasar el resto de mis días a su lado. De que ella sería la madre de mis hijos. Desgraciadamente, los médicos no estaban de acuerdo. Nos dijeron que era demasiado arriesgado tener bebés. El niño podría salir parcialmente invisible y esa invisibilidad podría afectar, por ejemplo, la piel. Por lo que al niño se le verían los órganos y algo así le creería un trauma terrible. Aquello destrozó a Clara. Estaba tan triste que durante semanas no salió de la cama. No quería hablar, ni comer, ni ver televisión. Yo no podía verla así. Literalmente, digo. De repente volví a ser incapaz de verla. Y un buen día, sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo, Clara se fue. Yo tardé dos semanas en darme cuenta. Pensaba que simplemente no quería hablarme y que me evitaba. Pero no. Tenía mucho que ya no estaba en la casa. Pasé meses llamando cada noche a números de atención a clientes. Con la esperanza de que algún día, del otro lado de la línea, fuera su voz la que me contestara. Pero fue inútil y acabé por rendirme. Pero eso no quiere decir que te haya olvidado, Clara. Te recuerdo cada día. Recuerdo tu pelo, tus ojos, tus manos. Así que si estás viendo esto, vuelve. Vuelve a mi lado, Clara. Aunque solo sea por un segundo. Porque no te puedes ni imaginar las ganas que tengo de verte. Toco parades buscando relieves. Una señal de que estás aquí. 2 3 2 1 3 5